A ver, para pensar un poco la huella digital en un contexto escolar, acá estamos dentro de un sistema educativo, poder pensar nuestras intervenciones pedagógicas que puedan acompañar a los chicos en ciertas elecciones. Yo creo que hay algunas claves de lectura para que podamos pensar esto. La huella digital dice de sí, del chico, pero si uno muchas veces, visto en las escuelas y dicho por familias también, la huella digital que el chico deja tiene poco que ver con su realidad. Por ejemplo, hay chicos que publican en internet videos donde se lo muestra sumamente violento, o por ejemplo, una escena de peleas, donde esa escena de peleas ni siquiera existió, sino que fue ficcionalizada, pero se sube y parece real. O por ejemplo, los chicos que se presentan con armas, es decir, que publican su foto de Facebook donde aparece un arma en el medio. Y cuando uno los entrevista y cuando trabaja con la familia, de eso no tiene nada que ver el chico. Entonces, cuando uno le pregunta, ¿por qué publicás algo que genere esta imagen de sí? Porque uno cuando elige publicar algo, elige pensando lo que el otro va a ver. Eso es lo que tienen, me parece, las redes sociales. Uno publica para el otro. Entonces, uno elige qué es lo que publica. De hecho, a veces no se enoja que otro publique algo que uno no tenía ganas de que sea publicado. ¿Por qué un chico publica, se publica mostrándose con un arma? ¿Por qué un chico se publica mostrándose en un video donde en realidad está ficcionalizado y no es real? ¿Por qué una chica se publica, por ejemplo, semidesnuda cuando su realidad no es eso? Esa brecha que genera entre la huella digital y su realidad nos permite pensar qué es lo que pide el contexto, qué es lo que valora el contexto, qué es lo que genera amigos, qué es lo que genera ser popular, que lleva y empuja a los niños y adolescentes, a los adultos también, pero hoy nos compete pensar en ellos, qué es lo que lleva y presiona y tracciona a que terminen publicando cuestiones que no le favorecen. Hoy, justamente, una de las personas que participó a la mañana en una de las mesas que yo estuve, ella decía, yo le enseño a mi hija a que no postee fotos con bikini. Entonces, es una cuestión familiar trabajar, pero la realidad es que su hija se angustia porque tiene solamente 12 seguidores. Este es un punto para pensar que nos interpela, porque la construcción social, los sentidos sociales llevan a que los chicos construyan su imagen, su huella digital, muchas veces lejana de su vida, de su vida real, y sé que, bueno, real y digital, de hecho, se está repensando, pero hay una identidad digital que se construye que muchas veces, en la mayoría de los casos, no tiene que ver con la vida concreta del chico. Hay algo que creo que es fundamental tener en cuenta, es que si hay algo que atraviesa la condición humana, es ser necesario para el otro, es captar miradas de los otros. Hoy, si uno piensa en un contexto, cómo se captan las miradas, los chicos nos orientan, porque se captan miradas, no digo decir a nivel general, después hay particularidades, hay singularidades, hay otro tipo de subjetividades, pero las que nos preocupan es captar miradas a partir de la ruptura, de la frontera entre lo íntimo y lo público, íntimo, privado y público, a partir de mostrarse en una situación conflictiva, el conflicto genera y convoca miradas y curiosidades. Cuando uno piensa en la huella digital, cómo se va construyendo y pensamos dentro de una escuela, cómo acompañar a los chicos, me parece que justamente es pensar estos sentidos, de cómo los chicos buscan esas miradas y cómo acompañar a construir nuevos sentidos, es decir, nuevos lugares de pertenencia sin la necesidad de la exposición. No es sencillo, pero si uno se queda pensando que el chico publica eso porque le gusta, no tenemos nada que hacer ahí. Otra cosa es pensar que parte de la trama social está exigiendo y traccionando que los chicos se presenten de una manera para tener 500.000 o lo que sea me gusta. Me parece que esto es justamente lo que convoca a la escuela a ser contracultural a lo que pide la cultura actual. Esto es lo que interpela al cuerpo docente, al equipo de conducción, a los facilitadores de INTEC, a los equipos de orientación, a poder pensar de qué manera los chicos pueden encontrar un lugar, sentirse nombrado sin la necesidad de una exposición. Bueno, es un tema largo, amplio, arduo, obviamente, y complejo para seguir trabajando. Pero un poco me parece que la clave de lectura que nos puede permitir intervenir dentro de una escuela va hacia ahí, es decir, pensar por qué el chico necesita exponerse de esa manera, es poder pensar qué es lo que está pidiendo la sociedad en este momento. Nosotros desde Argentina de Cibersegura dejamos de utilizar la palabra virtual, porque si uno busca la palabra en el diccionario, la palabra virtual refiere a algo que no tiene existencia, que es algo de existencia aparente pero no real. Y por lo general nos referimos a Internet como algo que no existe, cuando en verdad todo lo que hacemos a Internet, no solamente que existe, sino que es tan real como lo que hacemos en la escuela, en el club, en la calle, etc. Entonces, en este mundo digital que nosotros estamos constituyendo, digamos, nuestra identidad, nos estamos constituyendo también como personas, y así como en el mundo físico, nuestra identidad está compuesta por un DNI, está compuesta por cómo nos vestimos, las cosas que decimos, a dónde vamos, con quiénes nos relacionamos, en Internet también pasa lo mismo. Entonces, desde Argentina de Cibersegura trabajamos mucho en generar conciencia en los chicos en que todo lo que hacen en Internet tiene la misma validez, el mismo impacto o más que lo que hacen en la escuela, en la calle, en el club, etc. En lo que respecta al tema de todo lo que subimos, de todo lo que compartimos y decimos en el mundo digital, hay creo que tres ejes que me gustaría mencionar. El primero es que los chicos claramente, esto que mencionaban recién, se suben un montón de contenidos y quizás uno ni siquiera sabe por qué se sube, si es por aceptación, si es por querer más amigos, por estar a la moda o lo que sea. Pero hay que trabajar en que se genere una verdadera conciencia de que todo lo que subo en Internet va a ser parte de mi identidad y va a empezar a ser parte de algo que relacionen conmigo. Y esto no solamente va a tener impacto en mí, sino también en quizás mis compañeros y en mis pares. Entonces, empezar a trabajar en esta expectativa de privacidad o en expectativa de las cosas que yo difundo y publico. Muchas veces uno publica, difunde, comparte, porque es fácil, es un clic. Y hay muchos chicos que comparten cosas que ni de casualidad irían personalmente en el mundo físico. Entonces, es como que Internet abre la puerta para decir y hacer un montón de cosas que en el mundo físico no nos animaríamos, ya sea porque nos estamos escudando detrás de las pantallas o porque nos animamos a más porque no tenemos a la persona enfrente. Pero entonces trabajamos mucho en este concepto de expectativa de privacidad, en el sentido de que vos sos libre y tenés la capacidad de subir y decir lo que vos quieras. Pero tenés que atenerte a las consecuencias, estas consecuencias del impacto en el otro, pero al mismo tiempo de impacto en lo que construye tu identidad digital. En segundo lugar, una de las cosas que hacemos bastante foco en todo lo ligado a la huella digital es que una vez que compartimos, perdimos el control. Una vez que nosotros enviamos, compartimos, dijimos, ya directamente nosotros no podemos controlar eso que compartimos. Porque por más de que lo eliminemos de Facebook, saquemos la historia en Instagram o nos eliminemos la cuenta de Snapchat directamente, ese contenido ya estuvo online, ya quedó en Internet y hasta otra tercera persona pueda hacer uso de ese contenido. Ya sea descargándolos, haciendo una foto en esa pantalla y viralizándolo por otros medios y haciendo que otras personas tengan acceso a ese contenido. Entonces, hay que trabajar mucho en, che, ojo, publicá lo que quieras, compartí lo que quieras, pero tené en cuenta de que una vez que pusiste enviar, ya perdiste el control de ese contenido. Y pensá si te gustaría, si no te haría mal, si no te bajonearía, que ese contenido se esté viralizando por otras personas más allá de las que vos consideraste en un primer momento para difundir. Es decir, ser un poquito más consciente de que hay un montón de personas que van a estar accediendo a ese contenido y quizás vos ni siquiera lo estás pensando. Y el tercer punto, el igual a la huella digital, que no me parece menor, es que el ejemplo que le damos los adultos. El video decía bien claro este tema de pedir autorización o consentimiento al momento de subir. Y muchas veces somos los mismos adultos los que estamos subiendo contenidos de los chicos sin su consentimiento, sin realmente saber si a ellos les gustaría o no. En Argentina, si hubiera asegurado, damos charlas en escuelas. Y les puedo asegurar que cuando hablamos de huella digital, más de un chico levanta la mano y nos dice, está todo bien, yo coincido con lo que decís, pero ¿cómo le digo a mi mamá que deje de subir fotos mías en la playa, en malla o bañándome? Entonces, claramente hay que trabajar el tema huella digital con los chicos, pero esto tiene que estar acompañado con el ejemplo de los adultos. Papá, mamá, docentes, tíos, primos, sobrinos, todos. Entonces, el trabajo no es solamente en el aula con los chicos, sino en conjunto desde el núcleo familiar. Las cookies lo que hacen es registrar las preferencias de usuario, la navegación que hacemos. Muchas veces les habrá pasado a ustedes que están viendo tiendas online y después van a otra web o puede ser una red social y les aparece esa misma publicación, ¿verdad? Bueno, es eso mismo, las cookies lo que registran es eso. ¿Cómo hacemos para que esto no nos pase? ¿Cómo hacemos para más o menos tener un control de los datos que estamos dejando en internet? Existen opciones de navegadores, como la navegación privada o el modo incógnito, donde justamente esto no se guarda. No se guardan las contraseñas, no se guardan las descargas, las visitas que tuvimos. O sea, es un paso más, digamos, de seguridad para la navegación segura. Algo que nos pasa muy seguido a nosotros es que nos consultan por qué cuando uno se googlea, nombre, apellido y demás, aparecen datos como domicilio, quit, DNI y nos dicen por qué está esto en internet. Entonces, hay una ley de protección de datos, que es la 25.326, que nos dice que hay distintos tipos de datos. Hay datos de identificación, datos ideológicos, datos académicos y hay algunos que son sensibles y otros que no. Sensibles, llamamos a aquellos que, por ejemplo, si los divulgamos, nos pueden hacer daños al honor o a la intimidad. Estos datos no deberían estar en internet bajo ningún motivo. Esto se regula. Y, en cambio, los datos personales, como nombre, apellido y demás, no son datos privados, digamos, son datos públicos que, bueno, pueden llegar a estar. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que en estas páginas donde figuran todos estos datos, tengamos la opción de darnos de baja, de llenar un formulario y pedir que no aparezcamos ahí. Esto tiene que pasar así. Y tiene que haber un formulario donde en 24 horas se da de baja y ya no figuran más los datos que son de identificación. Con respecto al grooming, primero me gustaría definirlo concretamente y hablar un poco sobre cómo se da este riesgo. El grooming es el contacto de un adulto con un menor de edad a través de cualquier medio informático. El adulto miente sobre su identidad y lo lleva a los chicos, a través del engano y la manipulación, a terrenos sexuales, que puede ser desde hablar de sexo, tomarles fotografías o videos de contenido sexual o coordinar un encuentro. Pero en el grooming claramente tiene que haber, en primer lugar, un adulto y un menor de edad. En segundo lugar, tiene que haber manipulación o engaño. El chico no sabe que está chateando o está siendo abordado por un adulto. Y en tercer lugar, que es algo importante que nosotros siempre remarcamos, es que el grooming es ya el mero contacto. No hace falta llegar a un encuentro físico para que sea grooming. El grooming es un delito en Argentina desde noviembre del 2013 y puede ser denunciado en cualquier comisaría y hasta en fiscalías especializadas en la Ciudad de Buenos Aires y en el interior del país. Nos han llegado, lamentablemente, varios casos de grooming. Casos que han terminado con finales muy tristes y trágicos y casos que han terminado con buenos finales. Me voy a enfocar en los que tienen buenos finales. En los que tienen buenos finales vemos el rol del adulto. En lo que respecta a grooming, el rol del adulto es fundamental. En dos cuestiones. En la prevención, para evitar que sucedan. Y en la contención, una vez que el delito se consumó, cuando ya pasó. En lo que respecta a la prevención, lo que tengo para comentarles es que no hay que tener miedo de abordar y tratar estos temas. Es indispensable empezar a hablarlos desde edades tempranas, estos temas. Hay veces que los empezamos a hablar, no sé, cuando los chicos ya tienen 15, 16 años y pasaron ya la edad en donde son víctimas y donde están más en el ojo de la tormenta. Empezar a hablar desde edades tempranas, cuando ya empiezan a acceder a la tecnología. El diálogo es fundamental para que los chicos sepan que estas cosas suceden y que no están exentos de caer en esto. Y acá hablar es muchos de los consejos que les damos en el mundo físico. No todo el mundo es quien dice ser. Tené cuidado, en internet es muy fácil mentir sobre la identidad. No hables con desconocidos y si hablas, sabés que es muy fácil mentir sobre la identidad. Entonces vos podés estar chateando con una persona pensando que es A y en realidad no es A. Si te vas a encontrar con alguien que conociste por internet, siempre anda acompañado, preferentemente con un adulto. Si te cambian los planes sobre la marcha, sospechá, porque esas cosas marcan una diferencia. Nuestro discurso cambió mucho en lo que respecta a la prevención, porque antes al principio decíamos no te encuentres con personas que conociste a través de internet o no chatees con personas desconocidas por internet. Pero sabemos que estos consejos no son viables, que los chicos lo van a hacer. Entonces es preferible darles herramientas para que puedan detectar esos perfiles, para que estén atentos a que verdaderamente hay adultos malintencionados que están meses a veces trabajando con los chicos. El grooming no es de un día para el otro. Por lo general el pedófilo tiene una cuenta en redes y entre sus contactos tiene a miles de chicos y chicas menores de edad. Y va trabajando sobre todos de ellos y ven quién puede llegar a picar para avanzar a más. Entonces es indispensable estar atentos a eso. Nosotros tomamos contacto con una mamá de una nena en la localidad de Bahía Blanca, en la provincia de Buenos Aires, que ya notó cambios de comportamiento en su hija. Estaba muy contestatoria, se encerraba en el baño constantemente con el teléfono, a veces tardaba horas en salir del baño, estaba como muy revelada con la madre cuando venía teniendo una re buena relación con diálogo, con interacción. Bueno, en un momento que pudo le tomó el celular y ahí vio que estaba chateando con una persona que decía tener su misma edad. Y el comentario de la mamá que a nosotros nos marcó mucho fue, yo apenas leí el mensaje me di cuenta que no tenía la misma edad, que era un adulto. Por el tipo del diálogo, los tipos de mensajes, los tipos de frases que decía esta persona, un adulto puede fácilmente reconocer a un pedófilo por detrás de las redes. Los chicos no, porque los chicos son chicos. Y como nos gusta decir en Argentina Cibersegura, los chicos pueden saber mucho sobre el uso de la tecnología, pueden tener mucha facilidad para descargarse la aplicación de último modelo o de moda, pueden tener esta facilidad para configurar todo rápido y compartir y hacer muchas cosas al mismo tiempo, pero no tienen ni la experiencia de vida ni el sentido común que tiene un adulto. Y el adulto puede detectar estas situaciones a tiempo. Entonces la prevención, el diálogo y la detección temprana es muy importante. Pero ¿qué pasa cuando el problema ya surgió? Ahí el problema que tenemos, brevemente, el problema que tenemos es que muchos chicos no se animan a plantearlo a sus adultos. Los chicos prefieren guardárselos o prefieren seguir alimentando esta red porque les da miedo ir a plantearlo a papá, mamá, al docente. Entonces es fundamental que como adultos abramos los canales de diálogo y también, no solamente la prevención, sino que también sepan los chicos que aún cuando están en problemas, aún cuando hicieron algo que no se debía hacer, van a tener la contención que se merece. Acuerdo totalmente con lo que vos decís. Me parece que mayoritariamente todas las cuestiones que ella plantea están en vinculación con preocupaciones que nosotros planteamos desde los lineamientos en relación a la educación sexual integral. Está incluido como un contenido dentro de la ESI, los vínculos virtuales. Siempre la educación sexual originariamente ha estado más vinculada a cuestiones más biomédicas. A partir de la ley 21.10, el enfoque integral abre una perspectiva que permite incluir otras temáticas y otras cuestiones que hacen a la salud integral y a los distintos aspectos de la ESI. A lo que tiene que ver con los vínculos entre las personas y ahí nosotros incluimos dentro de eso la dimensión psicológica o todo lo que tiene que ver con la dimensión sociocultural, la dimensión biológica, la dimensión de salud. En ese marco integral que incluye la ESI, toma como contenido los vínculos virtuales. Por otro lado, esta cuestión que ella traía, me parece que implica como dos patas de trabajo. Uno que tiene que ver con los chicos en todo lo que es prevención y en eso me parece que el video muestra toda una serie de cuestiones que describe toda una situación de seducción, que son mecanismos que utilizan para justamente establecer este vínculo. Presenta de alguna manera a una puber con criterios de alerta, aunque por ahí uno podría decir, a lo mejor son un poco tardíos esos criterios de alerta que tiene la chica porque se va dando cuenta, pero se da cuenta. Me parece que ahí la escuela tiene, y desde la ESI, un lugar importante que ocupar desde todas estas cuestiones que pueden trabajarse antes como mecanismos de prevención, sobre todo porque en general estas cuestiones están además vinculadas o con redes virtuales de pedófilos o con situaciones de trata. Uno de los mecanismos de trata que han sido utilizados últimamente es a través de las redes virtuales. Me parece importante trabajar como estas cuestiones. Todo lo que hace al trabajo en prevención, a poder hablar sobre estos temas, en la escuela primaria también, en la escuela secundaria no esperar a los 14, 15 años, como decía. Y después hay otras cuestiones que son otros contenidos que incluye la ESI incluso desde el nivel inicial, que tiene que ver con el respeto de la intimidad, con el cuidado de la intimidad, que hace a que sean contenidos que puedan ser trabajados desde el nivel inicial. Es importante generar como un recorrido y un camino que si bien es una problemática que aparece más con los púbres y adolescentes, es importante trabajar desde pequeños lo que significa el cuidado de la intimidad. En el caso del nivel inicial, por ahí estará más vinculado al reconocimiento de las partes íntimas del cuerpo, el cuidado de su cuerpo, y en cada etapa evolutiva se incluyen contenidos que van, digamos, ascendiendo en ese vínculo de cuidado. Hoy a la mañana Sebastián, que es el compañero de Belén, planteaba que en los casos que ellos van siguiendo sobre el tema de grooming, hay mucha soledad de parte de los chicos. En este video se muestra una chica con ciertos criterios de alerta, como dice Sandra, y una madre confiable. El tema es cuando nos encontramos con niños o jóvenes que no tienen estos criterios de alerta y que no tienen adultos de confianza. Entonces, si nosotros pensamos dentro de una escuela cómo generar condiciones que favorezcan a la construcción de vínculo de confianza, nos permite pensar en el tema de la prevención desde lo escolar. Generar condiciones institucionales que favorezcan a la construcción del vínculo de confianza es fundamental. Una de las cuestiones en convivencia que nosotros planteamos siempre es el tema de generar espacio para que los chicos hablen. Generar espacio también para compartir estos temas, que son temas complejos. Este video en sí mismo es un dispositivo de intervención que favorece a que los chicos piensen sobre lo que están haciendo. La escuela hace mucho sobre esto, ya está haciendo sobre esto. ¿Qué de lo que hace la escuela está favoreciendo a la prevención y a que pase cada vez menos estas cuestiones? Pero ¿cuántas veces ha sucedido que en asambleas, hablando o trabajos de educación sexual integral, se trabajan determinados temas, que puede ser el grooming, también, y surgen chicos contando que a ellos les está pasando esto? Es decir, generar condiciones para que los chicos hablen siendo escuchados por adultos, interpretando un poco lo que están diciendo, favorece a que el vínculo niño-adulto se genere y se genere el vínculo confianza. Yo creo que esto es como la clave dentro de una escuela. Es decir, sobre todo en niños y en jóvenes que no tienen ese adulto de referencia. Yo estuve en el Festival de la Conectividad del año pasado que se dio en Barracas. Y había muchísimos niños y jóvenes que iban a ver a sus youtubers favoritos. Yo compartí mesa con dos youtubers, la prima vikinga un día y otro día Juan Agustín. Son referentes muy importantes de los chicos y son pares. Esto es interesante porque son pares de ellos prácticamente. Y se hablaba sobre el tema de bullying y ciberbullying. Y lo que decían los chicos, en su gran mayoría, todos por lo menos lo que pudieron hablar, y eran muchos, era que estaban solos, que no tenían dentro de las escuelas, a veces adultos, con quien comunicarse. Sobre todo eran chicos de secundaria. Esto es importante tener en cuenta. ¿Cómo generamos condiciones para que los chicos hablen? Que hablen y ser escuchados, porque hablar uno puede decir. El tema es cómo generamos las condiciones y el espacio para poder escuchar. También hay que entender que en las escuelas a veces se deja de escuchar porque no se sabe cómo se continúa a partir de enterarse. Es decir, cuando una escuela, cuando un docente sabe qué puede hacer cuando se entera que un chico está en esta situación, es decir, cómo poder acompañarlo, es mucho más sencillo seguir escuchando. El problema es cuando el docente se encuentra en una situación de escucha sin saber qué hacer. Yo creo que acá hay que trabajar fuertemente con el Consejo de Derechos también. Es decir, ¿a quién le aviso? Si el chico me lo dijo que no se lo diga a nadie. Entonces, si me dijo que no se lo diga a nadie, yo se lo cuento a la directora, lo voy a traicionar. Esto hay que poder trabajar con el rol docente para poder acompañar también al docente, acompañar un alumno. Bueno, siguiendo los pasos, nosotros del gobierno de la ciudad trabajamos con convenios con la UFESI, con el INADI y con la unidad de cibercrimen del gobierno de la Policía Metropolitana, recibimos un montón de casos que se dan hoy día lamentablemente en Argentina con respecto al grooming. También nosotros lo que le decimos es resguardarlos todas las pruebas. Cuando dicen, bueno, ¿cómo ayudarlo? Ayudarlo en acompañarlo, en involucrarse, que es el involucrarse positivamente. Y esto es estar presentes, acompañarlos. Cuando aceptamos a alguien como amistad, ¿es realmente quien dice ser? Hoy los groomers también suelen ser pedófilos. El pedófilo no siempre es groomer. El concepto es, va a abusar sexualmente de la otra persona del menor. No siempre. Entonces, nosotros tenemos que acompañar y prevenir estas situaciones que pueden llegar a causar un gran dolor a la familia, a los amigos y a toda la sociedad. Si tienen algún equipo, por ejemplo, un notebook con una cámara web, mantenerla tapada. Ahora, si están en algún sitio de la casa, que no estén en un sitio donde puedan con la habitación o que vaya directo al baño, traten siempre de tener tapado. Yo a veces también hasta tapo el celular con un sticker. Tengan en cuenta que uno de los lugares donde el groomer va son los juegos online, donde pueden agarrar algún perfil, números menores, que para poder subir de categoría o de subir de nivel en el videojuego, empiezan a chatear. Y en ese chat, que capaz como padre no desconocemos o como docente que está pasando, se da un ambiente diferente del que debería darse. También aconsejamos configurar las aplicaciones. Si van a ser un uso de las redes sociales, tener en cuenta cuáles son las configuraciones básicas para que si yo tengo que aceptar a un amigo, realmente yo pueda validar si ese es quien dice ser. Mi perfil, que no sea público. Y volvemos también a lo que se habló antes de la huella digital, el tema de la privacidad. Hoy lo privado es público y lo público privado. Entonces, también sepan que hay una ley que es la 26904, que se sancionó en noviembre de 2013, que da apenas de entre 6 a 4 años de prisión para los groomers. Y también tengan en cuenta que las fotos que subimos tienen metadatos. El metadato es los datos de los datos que se encuentran dentro de las fotos. Yo, por ejemplo, subo una foto, esa foto, si yo tengo activado el GPS, me posibilita a mí saber dónde estaba. Y eso lo que le posibilita al groomer es saber dónde está, qué es lo que está haciendo, cómo lo hizo. Hay un acompañamiento desde el conocer. Las redes sociales, cómo están configurados, que hay una ley, las cámaras web, taparlas, usar correctamente la Wi-Fi. No suban información confidencial si van a utilizar una Wi-Fi abierta. Cuando uno va siguiendo, digamos, este tema en las escuelas, lo que vamos descubriendo es que tanto el acosador como el acosado, esos lugares de acosado y acosador son intercambiables. Ustedes van a poder ver que a veces chicos que fueron acosados pasan a estar en el lugar del acosador y viceversa. Esto da cuenta que no es una cuestión de esencia, sino de lugares que se distribuyen dentro de la constitución de grupo de pares. Pensarlo en términos de constitución de grupo de pares permite la intervención pedagógica. Tanto, digamos, el bullying que se da entre, bueno, digamos, quien está acosando y quien está siendo acosado nunca es en silencio. Siempre hay público. Por eso digo la dimensión del espectáculo. Siempre hay público. Ese público es muy activo. Y creo que acá el video lo muestra claramente. Es el público que aviva y que activa esa situación. Muchas veces el que acosa es víctima, por decirlo, es decir, del propio grupo de pares que está exigiendo de alguna manera ese lugar de acosador. Entonces, los chicos se van ubicando en los lugares dentro del grupo de pares que pueden. Yo creo que esto es fundamental poder pensarlo para poder intervenir. Dentro de la constitución de grupo de pares hay lugares que se distribuyen. Un niño prefiere ser mal nombrado a no ser nombrado de ninguna manera. Yo contaba hoy a la mañana el caso de un chico de una escuela que nos convocan como equipo porque el nene de 8 años se presenta con que él cuando se va de la escuela tiene amigos de 20 años con los que toma cerveza en la esquina. Y que aparte, él cada tanto le dice a la maestra que él se va a fumar un pucho al baño. Claro, la escuela sumamente los compañeros primero con miedo. Es decir, se sentían intimidados por este nene. Y por otro lado, la escuela también estaba muy preocupada por la situación de este chico que tenía una vida que no tenía nada que ver con su edad. Cuando intervenimos empezamos a darnos cuenta que este nene ni se fumaba un pucho del baño ni siquiera tenía... Bueno, no tenía amigos de 20 años y nunca había probado la cerveza. Y que tenía una familia que se ocupaba. Ahora, este chico eligió esa manera de presentarse en el grupo porque le permitía tener cierto respeto a través del miedo de parte de sus compañeros y aparte, si uno piensa en los adultos, era el alumno más presente de toda la escuela. Porque toda la escuela hablaba de él. Mal, pero hablaba de él. En la constitución de grupo de pares uno tiene que pensar dentro de la intervención pedagógica cómo acompaña a los niños a que no se instale la ley del más fuerte. Porque siempre hay una ley que regula los vínculos. Siempre. Toda cultura, si hay algo que tiene es una ley de convivencia. El grupo de pares también tiene una ley que regula los vínculos. Pero hay que ver qué tipo de ley es. Cuando hablamos de bullying es la ley del más fuerte en ese momento. Por eso es fundamental la intervención docente. La intervención docente que instale otra legalidad. Que cuando hablo de legalidad en este caso no es la legalidad judicial del grooming es la legalidad que permite justamente que haya vínculo social. Donde no todo se puede porque una cultura en general y la cultura institucional también si hay algo que tenemos que transmitir y lograr que se instale es que no todo se puede. Que el vínculo nunca es de cualquier manera. Donde hay bullying donde hay ciberbullying lo que tenemos que pensar es cuál es el rol del adulto en este tipo de intervención. Perdón, en este tipo de situación. Las escuelas primarias están desarrollando desde hace dos años lo que es están instalando la ley de convivencia la 26.892 que plantea cómo deben ser los vínculos. Y plantea tres grandes cosas. La constitución de los consejos de aula la construcción de los acuerdos escolares de convivencia y la instalación del consejo escolar de convivencia. Que ese es otro tema es muy nuevo para primaria para secundaria no. En los consejos de aula es fundamental porque donde está instalada la ley del más fuerte donde está instalado que un chico logra un nombre a partir de ser mal nombrado pero popular son en esos consejos de aula que se habilita justamente que los chicos puedan hablar y puedan ir planteando estas cuestiones. Que se pueda generar un vínculo de confianza con los docentes donde se plantean estas situaciones y donde se trabaje sobre otras maneras de ser parte de la escuela. Cómo estar en la escuela de otra manera sin la necesidad de maltratar al otro. Es una situación compleja que nos interpela todos los días pero hay algo fundamental que en el acompañar en la constitución de grupo de pares nos permite también que los vínculos se regulen de otra manera. Cuando vemos que hay bullying ustedes observen y van a ver que en general esas situaciones se dan lejos de los adultos. El tema es cómo nos acercamos como adultos es cómo accedemos a eso y cómo intervenimos en este tipo de situaciones. después cualquier cosa seguimos conversando pero en principio la posibilidad de intervenir desde las escuelas es muy importante pensar que no es la esencia del chico sino es una manera de vincularse. El chico no es acosador el chico está acosando en ese momento. Todos nacemos con derechos en un país democrático. La responsabilidad se desarrolla en el vínculo con los otros. no se nace responsable sino uno va desarrollando su responsabilidad y para desarrollar la responsabilidad y que cada uno digamos que los chicos puedan ir dándose cuenta de la responsabilidad de los actos sí o sí necesitan adultos que vayan acompañando en este proceso. En el acoso entre pares ya sea ciberbullying o bullying no hay un decir y un hacer responsable. Por eso la intervención del docente es tan importante en la construcción de un hacer responsable y un decir responsable. La primera es que en el ciberbullying con el tema de la tecnología hay mayor impacto. ¿Por qué hay mayor impacto? Porque esa broma que antes quedaba dentro del aula entre los 3, 4, 5, 20 compañeros de aula hoy por hoy se expande. No son solamente mis compañeros de aula sino que ve la foto que comparte que pone me gusta que reenvía y por otra parte lo que trae la tecnología es que aumenta la durabilidad. Antes la broma duraba un día dos, tres, una semana hasta que aparecía otro al que podíamos burlar o que nos olvidábamos porque no estaba esta constancia. Nosotros no nos desconectamos nunca. Entonces la durabilidad toda la broma toda la molestia perdura en el tiempo permanece en internet y lo único que hace es crecer y evolucionar involucrar cada vez más personas. estas tres cosas negativas por así decirlo que trae internet en lo que refiere al ciberbullying trae también aparejado algo positivo que creo que podrían apalancarse desde las escuelas para potenciar esto. Antes cuando se hacía bullying en la escuela uno para frenar ese bullying alguien tenía que hacer de buchón entre comillas e ir a la maestra a la preceptora lo que sea para frenar esa situación. Hoy por hoy todas las redes sociales permiten reportar o denunciar un determinado contenido. Entonces no solamente es importante el rol del público que recién mencionaban que no es solamente la víctima del victimario del público porque sin público no hay espectáculo y eso lo sabemos todos sino también el rol del público que puede ser agente de detención de esta problemática agente de reporte agente de bloqueo agente de eliminación frenando que se siga viralizando. Yo puedo poner me gusta puedo compartir puedo no hacer nada o puedo bloquear y reportar. Entonces me parece que empoderar a los chicos vos también podés detenerlos no solamente no podés reproducirlo sino podés detenerlo me parece que es una herramienta que puede funcionar. Y lo último que quiero mencionar en cuanto al ciberbullying es que muchos chicos se animan a decir cosas a través de la tecnología que no se animarían y que de ninguna manera irían a través personalmente. Y esto puede estar potenciado por varias cosas escudarse a través de las pantallas y demás pero también acá de vuelta es el rol de los adultos cuántas veces los adultos decimos cosas por Facebook por Twitter por chats de Whatsapp que no diríamos ni por casualidad en persona desde los chats de mamis y papis que muchas veces ese es el nido de un montón de cosas que se suelen decir hasta también agresiones constantes que publicamos en nuestras redes y que los chicos son testigos y lo ven. Entonces también desde ese lado actuar como los adultos como ejemplo. Bueno, nuevamente porque todo lo que tiene que ver con lo vincular es un aspecto que desde la ESI se toma. Uno podría pensar un ejemplo y decir bueno algo bien específico a ver no sé pensando en la adolescencia puedo pensar en vínculos violentos en una pareja de adolescentes para poner un ejemplo. Eso es algo que uno lo puede trabajar como contenido. Si yo pienso en el recorrido que tengo que hacer antes desde la escuela el contenido que yo tengo que trabajar ¿cuál es? Los vínculos no importa si son los vínculos en la pareja si son los vínculos en el vínculo familiar o en la relación entre pares son los vínculos por eso a nosotros nos interesa también que este tema esté incluido como parte de la ESI. Entonces en ese sentido lo pongo como ejemplo porque es importante trabajar lo vincular vuelvo otra vez y en los contenidos de ESI está desde el nivel inicial en el primario y en el nivel medio. En ese sentido uno podría preguntarse también ¿qué necesito construir y qué contenidos tomo para tener en cuenta esto? Y muchas veces esto que hoy acá lo estamos planteando como un contenido porque en definitiva estamos hablando de los vínculos muchas veces no aparece tan explicitado en el diseño curricular como vínculos. La ESI lo trae fuertemente y también lo traen algunas otras disciplinas pero la ESI le da como ese empuje a poner el eje en esto ¿no? El ciberbullying o el bullying tiene que ver con la continuidad en el tiempo de hostigar o acosar a una persona ¿no? Yo digo eso construye deja huellas hoy hablaban de huellas ¿no? Deja huellas en la subjetividad en esa persona que son difíciles de deconstruir cuando uno le está diciendo todo el tiempo a otro que no sirve o algo que lo denigre está permanentemente de alguna manera reforzando una subjetividad en donde el otro se siente poco valorado y si se siente poco valorado es difícil también que después pueda cuidarse o que pueda decir no, no a mí esto no me gusta que me lo hagan ni en una relación de par ni en una relación de pareja desde ese lugar es importante para nosotros desde la ESI tomar estas cuestiones ¿no? Es decir como situaciones y esa es otra de las cuestiones que la ESI toma dentro de las modalidades de abordaje una tiene que ver con las situaciones cotidianas el ciberbullying es una situación es un modo de maltrato pero retomo esto que decía Marina del rol del docente del análisis de lo grupal el rol del docente como observador de la situación de su práctica porque el docente no solo da los contenidos que tiene que dar que están en la currícula también observa qué es lo que pasa o lo que sucede en el grupo ¿no? 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 ¿no?